¿Para quién trabajan? Para Ingeniero Reyes ¿Cuánta gente trabaja para ustedes? Somos siete nada más ¿Los nombres? ¡Nombres cabrón! ¡Ay vas a quebrar mi brazo! El maestro Kike, el maestro Alex El gordo que le dicen El sentimiento norteño Y este el chato Y el maestro Eduardo y el otro muchacho Que se llama este Alex también ¿Cuánta mercancía traen? 20 bultos de cemento 10 de cal 5 de aderamic Y 3 de cemento blanco Para los acabados ¿Y por qué te metiste en este trabajo? ¡Contéstame cojero! ¡Mi hombro me lo vas a quebrar! Porque Porque tengo seis hijos Y mi mujer come mucho